En este video te mostraré un teclado que dice ser uno de los más silenciosos del mercado. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. PopCase tiene ofertas especiales por Black Friday en varios de estos productos. Puedes comprar una clave de Windows 10 Pro de forma segura y barata. Solo elige tu clave de Windows 10 y con mi código obtendrás hasta un 25% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. En esta ocasión los de la tienda de Banggood me enviaron otro teclado para mostrárselos a todos ustedes. Cuando vi la publicación de este teclado en la tienda de Banggood me gustó a primera vista. Y ahora que lo tengo en mis manos puedo decir de que me gusta mucho más. El packaging de este producto fue entretenido ya que al abrirlo solamente venía el teclado y el manual. Pensé que había pasado algo durante el embalaje del producto y que se olvidaron de colocar el resto de los accesorios. Para mi sorpresa el resto de las cosas estaban bien ocultas aquí. Dentro de la caja nos viene el teclado, un manual, un simpático removedor de teclas, una cubierta antipolvo para que lo dejes puesto mientras no estés usando el teclado, unas teclas de recambio con dos colores diferentes, muy bonitos por cierto, y el cable USB a tipo C. La marca ACO es una empresa con sede en Hong Kong que se dedica a diseñar y vender teclados con diseños originales e inspirados en alguna temática, ya sea de anime o videojuegos, incluso de algún pintor famoso. También es patrocinador de torneos eSports tales como Dota 2 y Counter Strike. Es desconocido por estos lares, pero en Asia y en varios países de Europa esta marca ya tiene un renombre. Lo primero que vamos a notar es que el teclado sí que pesa, casi casi un kilo. Su cubierta es completamente de plástico duro y resistente. Personalmente me gusta mucho su diseño, tira a lo retro pero no tanto. Los colores plasmados en este teclado están inspirados por la paleta de colores y tonos que se usaron en un drama chino del 2018. El drama cautivó y llamó la atención de millones de netizens durante su emisión, ya que se aplicó un esquema de colores de baja saturación para mostrar la belleza de un ojo discreto para sus personajes. Este esquema de colores coincide con la paleta de colores que usaba el famoso pintor italiano Giorgio Morandi. Gracias a aquel drama chino y a los netizens que se volvieron locos por los colores mostrados en aquel drama, es que esta paleta de colores ha sido plasmado en muchas cosas. Este teclado es una de ellas. Las teclas están fabricadas de PBT y son de una calidad excelente, no se pondrán brillosas con el uso. La tipografía impresa en las teclas es agradable a la vista y se ve que no se van a borrar con el pasar del tiempo. Te vienen dos sets de teclas en dos colores diferentes para que lo personalices a tu gusto, un punto por eso. Tenía mucha curiosidad por probar los interruptores Ako naranja pero me enviaron el teclado con interruptores rosados. Si entras a la web oficial de Ako te dan la opción de comprar este teclado con los interruptores Sherry MX o los de su propia marca. En la tienda de Mangood solo lo venden con los interruptores Ako. Estos interruptores son lineales y aunque supuestamente son suaves y dicen no requerir de tanta fuerza de presión para teclear, la verdad es que estos interruptores requieren algo más de fuerza en la presión al momento de teclear. Pareciera que fueran táctiles pero es solo mi suposición, ni en el manual ni en su web dan todos los detalles sobre estos interruptores. En cambio los switches Red Gateron son lineales y no requieren de tanta presión. Pero ambos se sienten casi idénticos, solo que los Gateron rojos son levemente más suaves a la presión, mientras que los interruptores Ako ejercen un poco de resistencia. Me he acostumbrado tanto a este otro teclado con interruptores rojos Gateron que este teclado Ako lo siento más rudo. Comparo ambos interruptores porque son los únicos que tengo a la mano y porque soy nuevo en esto de los teclados. Lamentablemente este teclado no es hotswap, los interruptores vienen soldados en la placa, por lo cual perdemos la opción de una posible actualización o cambio de interruptores en el futuro. Los interruptores tambalean un poco a pesar de estar soldados en la placa. Eso no afecta en algo mientras escribimos, ya que damos un golpe directo a la tecla cuando estamos escribiendo. No es como que vamos a estar moviendo las teclas de lado a lado. Eso sí, lo vas a notar al jugar con las cuatro teclas habituales que hacen mover al personaje de un juego. Los estabilizadores son algo flojos y dejan mucho que desear. Esta es la razón por la cual la barra espaciadora suena un poco más que el resto de las teclas. Les dejo con una pequeña prueba de sonido. El resto de las meca. Los detaces. Los detaces. Los detaces. Los detaces. Los detaces. Los detaces. Este teclado no tiene nada de RGB Ni otro tipo de iluminación salvo en esta parte Aunque podemos ver que en el socket Si tiene la opción de agregarle un LED RGB Como lo muestra en este video Es una lástima que no hubiesen incorporado Luces LED blancos Al menos para que nos dé visibilidad Si tenemos la habitación con las luces apagadas En la base del teclado Tenemos 8 gomas antideslizantes Y no he contado mal En verdad tiene 8 gomas Porque tiene 2 patitas con diferentes elevaciones Y con sus correspondientes gomitas antideslizantes El cable de conexión es robusto Y esta parte tiene una especie de rieles Para que encaje perfectamente en su lugar Puedes acomodar el cable Ya sea de esta forma O derecha o izquierda El lado que tú prefieras Cositas ingeniosas como esta Deben ser aplaudidas y valoradas Desarmarlo resultó ser muy fácil Ya que está puesto a presión Vemos que tiene una pieza metálica Que le da esa robustez Y que lo hace ser algo pesado Como pueden apreciar Los interruptores están soldados a la placa Pero si queremos Y tenemos la paciencia Podemos desoldar y soldar otros interruptores No es lo ideal Pero es la única opción Que tenemos en caso de que quisiéramos actualizar Cuenta con una pequeña memoria Para almacenar y guardar macros Presionamos función Y win izquierdo Hasta que las tres luces empiecen a parpadear Luego presionamos función Más escape Para activar el editor macro Después presionamos otra vez La tecla función Y cualquier tecla de tu elección Esto es para asignarle el macro A dicha tecla elegida Lo que tienes que hacer Es escribir la palabra o párrafo Una vez terminado Presionas la tecla de función Más la tecla que asignaste previamente Y listo Presionas la tecla asignada Y escribirá lo que grabaste Interesante Un añadido que se agradece Después de usarlo Por más de dos semanas Puedo decir de que Todas las teclas Tienen un tacto agradable Y de buena calidad Y su diseño Resalta a la vista de cualquiera Sus puntos flacos Al menos para mí Son sus estabilizadores La barra espaciadora Que genera algo más de ruido Que las demás teclas Pero sobre todo Que este teclado No sea hot swap Eso sí me dolió Otro detalle Que para muchos Tal vez no les importe tanto Mientras que para otros Sí tiene importancia Es el hecho De que no tenga RGB Hubiese estado excelente Si hubiesen agregado Unos LEDs Al menos de color blanco En cuanto a los interruptores Saco Se puede decir de que Este teclado es silencioso Comparado con otros teclados Del mercado Pero comparado con este Otro teclado Con switches Gateron Es un poco más ruidoso Solo un poco Los interruptores Rosado Saco Puede que sean silenciosos Pero los keycaps Y el propio estuche Del teclado Le agrega un poco De ruido extra Al momento de escribir A pesar de que Este teclado No es tan silencioso Como uno pensaría Lo cierto es que Su diseño Lo hace resaltar Es un teclado Minimalista Y con funciones Muy básicas Vista mucho De otros teclados Más estrambóticos Y actuales Este teclado Tiene un precio De 80 a 85 dólares Y lo puedes pedir En tres modelos De switches diferentes La verdad es que Para teclados De este tipo Su precio es competitivo Para algunos países Del mercado europeo O norteamericano Para nosotros Es un precio Algo elevado Creo que un precio Justo sería De unos 60 dólares Si te interesa Te dejaré el enlace De compra En la descripción De este video Para ahorrar Algo de dinero Puedes usar Mi código de descuento Y aparte Puedes usar La extensión De Letyshops Que también Tiene a Banggood Como tienda afiliada Eso es todo Por mi parte Gracias a todos Por su apoyo En serio Mil gracias Chau 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 Gracias.